Para la gran revelación Bien, 3, 2, 1 ¡Olé! Esto es un... Mi nueva forma PNGTuber Optimus Prime no volvió En forma de PNGTuber Es... Es bastante básico El tema es que también me puse muy indeciso Con todos los detalles de que cosas quería que aparecieran Y entonces dije Me voy a la versión más mega simplificada de esto Y de última agarro y lo edito Adelante Lo hago evolucionar parte a parte Así que este es mi modo starter Mi Digimon inicial Es bastante básico Tiene reacción obviamente a mi micrófono Tiene un... Tiene para pestañear A ver si me quedo quieto A ver si pestañeo Ahí va, hay pestañeo Y... Tiene obviamente el rebote Y el agite Y esta oscilación Así si no digo nada Queda como flotando Flot... 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 Y... Y obviamente también la... La bufandita de atrás huela Eh... Bueno, Yana ¿Qué te parece la nueva forma PNGTuber? Porque obviamente no... Esto fue algo que recién recién estoy indagando Entonces no... No le he entrado con fuerza a nada ¡Qué genial que está! ¡Gracias! Obviamente muy... Muy Power Ranger rojo Eh... Tengo aparte el... El casco del Power Ranger rojo De la película 2017 Así que lo... Lo he estado usando Como buena... Como la base Porque está... Es linda Podría también... Tengo también un casco de... De Stormtrooper Pero da... Un poquito fascista De más Así que tal Dije Bueno Vamos con la cabeza Del Power Ranger rojo Tengo también la... La cabeza del... Del Megazord Eh... Pero... Aunque lo usé para... Para varios cortos No... Eh... Varios cortos Ah, un corto Que de hecho lo subí acá A... A mi canal de YouTube Si buscan Heavy Metal Handled Van a poder ver mi... Mi pequeño corto De Ciencia Función Una Toma Hecha para el Festival de Tour A ver, a ver Qué sé A ver, a ver A ver si aparece después Eh... Esto de estar en mil cosas a la vez Eh... A ver si aparece Estoy en un vivo De YouTube Ahora Y le mando ahí link Todas las personas que me pueda sumar Mira, me la sumo Pará, no Todo este tiempo estuve copiando el... El link de... Nooo... Qué boludo que soy Compartir Copiar vínculo Todo este tiempo estuve compartiendo el link Ese no lo pongo A ver ahora Ese sí Ahí va Nooo... Les endueve Pará, pero... ¿Yana, vos cómo llegaste acá? ¿Pudiste? ¿Qué link hiciste? ¿Tomaste el link de... De Instagram? ¿El de Facebook? ¿Por qué lado le encontraste... La vuelta a este? Digo, para saber Vamos a meter con la camarita acá Gente Le arré la dirección todo este tiempo Esta es la dirección Hagan click acá Para irme a ver en vivo Y hablar conmigo, che Esperemos a ver ¡Gin Matías! ¡Buenas! ¿Cómo andás? ¡Gin Matías! Bien Te presento mi nueva forma PNGTuber Recién me salió una notificación de Facebook Está bien La de Facebook funciona Pero tiene pinta de que estuve metiendo cualquier link en Instagram Soy... Soy... Un cabeza de tiranosaurio Rex de plástico Así de efectivo soy ¿Se escucha bien? Porque a veces tengo como la música de fondo muy alta o muy baja ¿Se escucha que tiene una música de fondo? A ver si me quedo callado ¡Ah! Notificación de YouTube ¡Ah! Gracias por estar suscrito Estoy acá probando Mi... Mi nueva forma PNGTuber De esta forma ya no tengo que bañarme Ni peinarme Ni nada Solamente puedo existir de esta forma virtual Y aparte puedo hacer un montón de cosas Como por ejemplo Tengo para hacer exposiciones de imágenes ¡Chachán! ¡Chachán! Bueno, en realidad esto es... Es Romero de Raiders Es mi... Mi película ¡Chachán! 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 Y ahora que hay acá Esto es un... ¿Se escucha la música bien? ¡Bien! Y asumo que si me estás respondiendo También se escucha bien el audio Espero Esto es el... Acá estoy quedando mega recontra-scrachado Por esto es la presentación que le hacía a mis alumnos de Storyboard Esta es la persona que era Antes de la transición Al mundo 2D Cuando era solamente Pablo Praino Burguenio Un realizador Animador Docente Historiatista Coeditor de Powa Comics Fundador de Apple Scrander Studios Donde pasé 20 años de trabajo en audiovisuales Cine, televisión y demás Para videojuegos he trabajado en Fighters of Fate En Poor Doggo Night Gloom Y Crisis Time También en Gangsters vs Warlords Y The Last From Mars En distintas capacidades Más que nada de animador y diseñador Se escucha todo excelente Gracias Jonah Y... A pesar de que hay una foto Yo pensé que era Zapito Rancho Rojo De hecho sí O sea Era en parte mi... Originalmente estaba arrancando con algo Mucho más cool Y dije no Tengo que ser mucho menos cool Tengo que ser más Chiquito Amigable Agradable Y en realidad no No sabía siquiera si le iba a poner Boca y ojos Porque dije tal La gracia de hacerlo con casco es No tener que hacer nada Y empecé a hacer primero Un casco súper Recontra mega elaborado Y después dije No lo voy a simplificar más 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 Y dije ¿Sabes qué? Zapito Zapito Rancho Rojo Así que está Esta es mi forma inicial Eventualmente capaz me vuelva Una cosa sobrediseñada Con más cosas flotando En la vuelta Pero para mi primer intento Estoy bastante contento Lo que capaz se me fue un poco En la mano con el tamaño Capaz está muy grande O sea no grande acá en este momento Pero Pero ya son cosas Que voy a ir corrigiendo Sobre la marcha Yo creo que todo va a salir bien Y que voy a poder hacer Más videos así ¿Por qué hacer más videos? Aparte Es porque me llegó Una carta de amenaza Un cedulón de YouTube De que hacía mesas Que no subía nada de material Y esto es algo Que yo había estado Tanteando hace mucho tiempo De hacer Y venía subiendo Mucho material En mi En mi cuenta Privada De YouTube Porque O sea no es una cuenta Privada De YouTube Ah pero el sapito rojo Es venenoso Si si No hay que subestimar A la rana roja El sapito rojo De hecho soy bastante fan De Los Ranchers Zapotemáticos O sea Puntualmente Adam Tiene Que pasó a ser la ranita En la película Que andaba abajoneado Por ser rana Y para mi era el mejor Sor Era una rana Que saltaba Ecupía fuego Tiraba clones Y encima Tenía una lengua Electrificante Le doy con ganas ¿Cómo es? No Eso Básicamente YouTube Me amenazó Con desmonetizarme No es que haya hecho Plata con esto Ni nada ¿Viste el video De una toma? Muchas gracias Bueno Ahí en ese video Está El casco Del Megazord De la película De 2017 Es con el que uso Al final Cuando aparece Cuando resulta Que Era un robot Todo este tiempo O después del accidente Porque está para que elijan ¿Era Un robot soñando Que era hombre? ¿O un hombre Que fue reconvertido En robot? ¿Ah? ¿Ah? Soy profundo Blade Runner Pero Bueno Como dije El casco ese De Power Ranger A pesar El casco del Megazord A pesar de que lo he usado No No me gusta Como casco de Megazord Y si tengo el casco Del Power Ranger rojo De 2017 Que fue con la base Con la que Arranqué a hacer Este dibujo Originalmente Tengo cascos Más originales Cosas que he armado Por mi cuenta Para películas Que no he filmado Todavía Que espero filmar Alguna vez Ninguna de esas Películas Por las dudas Son las que estoy Mencionando En la foto de atrás Tengo la lista De los largometrajes En los que participé Como Achuras del 2003 Achuras 2 2013 Anina del 2013 Manuel del Macho Alfa 2014 Y El Morir la Matina Del 2020 Todos esos son Los largometrajes En los que participé Que ya salieron Donde ¿Cómo es? ¿Qué pasó? Me Trabajé como actor Como productor Como editor Asistente de producción Animador Asistente de arte Artista de storyboard De hecho En la versión Pensaba que era De Ultraman O algo así Y es que también Quería que fuera Un poquito más simple Para que fuera Más ultramanoso Más topuzatsu genérico Que no se quedara Solamente con Kamen Rider Ultraman O algo así De hecho Tengo Estoy pensando En hacer Como una mini charla Hablando de Ultraman Aunque ya había hablado Sobre Ultraman Desde Trucholand Me parece que ahora Que se está volviendo Algo más mainstream Puedo hablar Más mainstream Sobre Ultraman Sobre todo ahora Con la nueva película De Ultraman Rising Que aparte amé Así que tal Puedo hablar Horas y horas Spoilearle a todo el mundo Un montón de cosas Pero 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 no sé Pero Igual estoy Como ya dije Este PNGTuber Está evolucionando Así que perfectamente Podría Aparecer Cualquier momento Con una forma Más Ultraman Uno nunca sabe Cuál va a ser La final form Esta ni siquiera Es mi forma final Tu voz se escucha Como tuneada Johnny Brown Está como tuneada O sea No estoy usando Ningún modificador De voz Pero capaz Tengo algún filtro De audio Que me esté bloqueando Que me esté Bloqueando el ruido Base O algo así Capaz 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 No sé Estoy Estoy podiendo En este momento Aunque también Está ando con Recuperándome todavía De una gripe O tos Así que eso Se me Eso me ha complicado Un poquito Y ando con dos Mientras Acá están mis créditos Web y televisión Fuerco el puerco de fuego Es una miniserie Animada Que subí a YouTube Hace muchos años Tiene cuatro episodios Duran Menos de un minuto Cada episodio Si lo quieren ver Hay un playlist En mi canal de YouTube De Fuerco el puerco de fuego Se escucha normal Ta Bueno Debe ser mi voz Capaz Capaz Tengo una forma De modular Bastante particular Ah Anselmo Quiere saber Esa fue una serie En la que trabajé Como animador Hice algunos Planitos Algunas escenas Algunas cosas De personaje Puntual Bueno Ringrunners Es mi Mediometraje Es la cosa Que he filmado Más larga Hasta ahora También la pueden Encontrar Completa Dentro de Mi canal de YouTube De Immortal Red Fox He estado participando Tanto como animador Para unas secuencias Como artista de storyboard De hecho Tengo que entregar El storyboard más Tengo que hacer Un storyboard De unas escenas Para la que está saliendo ahora Que es la Indie Hero Tizen Y vengo Vengo medio complicado Así que está bueno Que me ponga a trabajar En eso También tengo Alguna comisión Y otra trazada Que también tengo Eso es algo Que vamos a probar Hacer por acá Ah También Videos musicales Probablemente conozcan Mi video de Golden Bubuselas El de Forland Supercampeones Pero Aunque no lo sepan También Edité el video De Motor Slut De Watch Us Del 2006 Y fui al artista Storyboard De Autodestructivo No te va a gustar Emi Quise No te va a gustar El Johnny Hooker Haciendo comida Y me hice Los videos Musicales Completamente En animación Para Aldea 353 En el camino Y que Y se acaba de estrenar Frenesí De Guzman Méndez Que es Muy estilo anime Todos estos Están en los respectivos Canales De los Distintos Como es la palabra De los distintos Músicos Y agrupaciones Musicales Así que No puedo Siglo yo Aunque ya Debería estar En fechas De armar Un reel De animación Nuevo Para que la gente Sepa Que es lo que hago Hice Y volveré a hacer Con algo de suerte Si no Si no me dejan Sin trabajo Las inteligencias Artificiales Y todas esas Otras cosas Que hay en la vuelta Súper positivo Yo acá En este stream Yay Streams positivos Para todos Pero Vean esto Que estoy preparando También Ah Comics Sí Hice varios comics He trabajado Para distintas editoriales También Además de Webcomics Y todo eso La última cosa Que ha salido En la que estuve Directamente involucrado Fue el comic De Lucha Fuerte Para el que hice Un par de De páginas Lucha Fuerte Era un programa De lucha libre Que yo veía de chico Y acá Creo que esto Tenía un dibujito más Yay Un pequeño dibujito Que había hecho Así nomás Pero bueno Puedo sacarlo Stop One Pero ahora Prepárense Para esta Que esto me encanta En Tres Dos Uno Ah no Esto Volvemos a la principal Ah claro Tengo que usar Tengo que ir a esta otra escena En Tres Dos Uno Ajá Esta es mi Mi pequeña Versión Estación de trabajo Para poder trabajar Acá es cuando Armé A mi PNGTuber Le hice Verán Le agregué la tableta O sea La tableta Para dibujar Y Acá es donde estoy haciendo Mis nuevas miniaturas Probablemente ahora todas Las miniaturas tengan Mi carita PNGTuberiana De fondo Y Voy a hacerla para acá Y Ahí va Y acá tengo para hacer Entonces Commissions Tengo una commission Que no he terminado A la que podría probar Por una dibujar ahora Y ver qué pasa A ver si alguien Se suma A verlo Si les resulta interesante Mientras hablamos de De la vida Y del tokusatsu Y de los dibujitos Y de los dibujitos Y esas cosas Y no sé Trascenderlo La mortalidad De esta forma Ay me llegan corazones Qué lindo que te lleguen corazones No sabía que Ay cien Y eso Es como Se ve como integrado Con Instagram Vale Ojo El breaking news Es que el gobierno De Estados Unidos Le va a hacer juicio A dos por el tema Del nuevo contrato Uh Si Lo estuve viendo Creo que te lo vi En Instagram Creo que lo había subido A una historia Capaz Te quiero mucho Pablito Te dejo de fondito Mi trachambeo Yo acá estoy Por chambear También Dani Gracias por pasarte ¿Qué te parece Mi nueva forma? La forma básica Pokémon Starter Básicamente Hablar de lo que venga Y si O sea Voy a empezar a hacer esto Más seguido Porque ya les digo Se supone que Youtube se siente despechado Sienta que no No estoy Actualizando Lo suficientemente seguido Me va a sacar Todos los permisos Entonces Tengo que Que hacer mi No Tengo que empezar A subir views Subir material Y Instagramear Y todo eso Me encanta tu PNGTuber Oh Gracias Gracias Dani Aparte Me voy a acercar Un momentito Acá te di Mirá Primer plano Bueno No había un plano medio Pero estoy así Como bonito Este igual de nuevo Es uno que armé así A las apuradas Eventualmente Se va a poner Más grosso Prometo que Va a quedar más bonito Es más cool Pero esta es la La forma inicial Esta es la versión Starter Cuando recién elegí Es mi Charmander Eventualmente Habrá un Charmeleon Eventualmente Un Charizard Y todas esas cosas Pero está Mientras tenemos Para jugar Un ratito Y acá A ver Este es el El boceto Que tenía originalmente De esta commission Que tenía que trabajar Y Y Lo Trabajé Desde mi otra tableta Yo tengo Una Una tableta Samsung Donde tengo Un programa De dibujo Que es el Sketchbook O sketchpad Algo así Y Ahí fue que Lo pulí Y lo pasé A esta versión O sea Esto era Entonces Tengo esta versión Así Como más Elaborada Que acá Debería Entintarlo Y Trabajar El resto Este asunto Que sea Una especie De Fade Hada Cosa Esta versión La había hecho Para que Viera el cliente La pose Y la probara Porque la última vez Que le había hecho Una commission Me mandé muy de una Y La pose que hice No era la que tenía en mente Y como yo ya Yo soy un Una persona hambrienta De la aprobación De otras personas Y quiero que todos me amen Ahora le mandé Un bocetito Para ver Si me Me aceptaba O no Y Y lo aceptó Pero el tema es que Está Me He estado con Muchas cosas Y no No me puedo No me puedo Poner a dibujar Y bueno Ahora me toca Ponerme a dibujar Veremos A ver Si sale Si Si podré Concentrarme Lo suficiente Almoré tan tarde Al ser casi A las Tres Cuatro De la tarde Entonces Sé que tengo que cenar Pero no sé Si voy a cenar Ahora También Qué cosa Cosas de la vida Pero voy a Voy a meterle tintita A ver A ver si sale A ver si me concentro Aprovechando que mis gatos Están dormidos Que con Con lo poco que me Que puedo retener mi atención Me cuesta mucho Oh si Mucho me cuesta Mi truco para esto Aparte es Normalmente arrancar Por la cosa Más liviana Suelta Simple Que no No involucra Un compromiso Entonces trato de ir Por Los contornos Y sobre todo Los Todo lo que son Los Todo lo que son Contornos Siluetas Y formas generales Que todavía no tienen Demasiado detalle Después Obviamente voy a pasar A Un pincel Más fino Y Trabajarlo Pero Pero por algún lado Tengo que empezar Entonces Esta Esta es la forma De Entrar en calor Que tengo Arrancando Por Las cosas Más simples Se supone Ah Me pregunto Cómo se estará bien A ver Ahí va Se ve bien Hay un ligero Delay Entre Lo que estoy haciendo Y lo que veo Y lo que escucho Entonces Me disculpo Si no contesto Muy rápido Esto Es cuestión Es cuestión de práctica Ya le voy a agarrar La práctica Y ya vamos a estar Todos En la misma página Y vamos a saber bien Cuanto Contenido Demasiado Contenido O si se está Llevando bien La verdad que para mí Me quedo muy tranquilo Ahora de que no tengo Que preocuparme De si estoy Dentro de la cámara Que me pasaba De que me iba De cuadro Muy seguido Al menos ahora Sé que Siempre hay algo Bonito para ver Bien iluminado Aparte Que yo he tenido Que luchar Con tanta cosa O sea Luchar Acá en la lucha Lo que quiero decir Es que No No estoy En los mejores lugares Para hacer stream Ni en los mejores horarios Ni con la mejor luz Entonces Tengo que Resolverme De otra forma Como buen Mal alumno De escuela de cine Que soy Entonces Mejor abrazar Mi lado animado Esta música Es libre De copyright De Kevin McLeod Surfer B La he usado Para un montón De cosas Y suele aparecer Siempre de fondo En mis videos Lo que esta es la primera vez Que la dejé sola Cosa de que Se mantenga Este ambiente Distendido Y no No estemos todos Cambiando De ambiente A A otra música Libre de regalías Pero Que capaz Genera Otra cosa Otra cosa Que no es La que estaba Intencionada Pensando Que podría cenar Creo que Creo que me terminé Todo lo que tenía Para cocinar Acá Así rápido Capaz Tengo que hacerme pasta O algo por el estilo Yo me agoté El queso Yo el queso Lo uso para todo Todo el tiempo Así que Capaz Una pasta Tengo queso rallado Así que No me molestaría Hacerme una pastita Curvas Peligrosas Veamos Tengo que ajustar Mis Tarifas De De Comision Porque capaz Mi nivel De exigencia Personal Para con Estos Trabajos El tiempo Que me están Llevando Capaz No están Reflejando La paga Pero Podría Podría Mantenerse Porque De nuevo Tengo miedo Que la gente Me abandone Pero está Enraiada Ahí Estoy viendo Que los precios De mucha gente En general Son Accesibles No sé Accesibles Hasta Hasta ahí Entre el que tiene Veamos Digo que se suma Gente Gracias por pasar Todos a ver Mi nueva forma VTuber Volví en forma De VTuber O sea PNGTuber En realidad No nos da el presupuesto Para un VTuber Pero les prometo Que va a mejorar Está cute Ahora Porque es Mi versión Starter Y capaz Si aprendo Esto Termino Haciendo PNGTubers De Comision ¿Quién te dice? Me pueden encargar Que los haga PNG PNG ¿Qué? Lo que sí Probablemente De ahora en adelante Todos mis Descargos Que estaban siendo Historias de Instagram Y algún Intento De De stream De Twitch Probablemente Se convierta Pura y exclusivamente En Vivos Y videos De YouTube Obviamente Van a quedar Almacenados Para que la gente Después pase Y los revise Porque tengo que generar Cosas Ya no sé Si la gente Prefiere el contenido Largo O el contenido Corto Me llegan tantos videos De 17 horas De duración Que los veo No les hago No les hago Vasco Me los veo enteros He visto unos De ¿Qué era? Love Rats Y Carly Y todas esas series De De Nickelodeon Que duran 6-8 horas Cada video Una Una locura No sé por qué me hago eso Pero Lo he hecho Y solamente porque Estoy Tengo Opiniones Disidentes No No me he puesto A ver History of Power Rangers Cubierto por un Cierto YouTuber Así que Un poco Con el hambre Del contenido Power Rangers Que vamos a tener Ahora Con esta sequía Capaz Debería Ponerme a verlo No sé No sé Si no voy a ceder Y me voy a poner A ver Videos de YouTube Que hablan de Power Rangers Ya que no voy a tener Videos de Power Rangers Para ver Lo que sí tengo Por suerte Me llegó hace poco Uno de los Macaquitos Del Super Sentai Por suerte El Super Sentai Está Más vivo Que nunca Y está haciendo Y está haciendo Cosas Preciosas Y divertidas Bastante innovadoras Así que Por ahora Por ahora Se van llevando Mi dinero Y habría Comprado Macaquitos De Power Rangers Cosmic Fury De no saber Por qué No No los hicieron Pues el único La única figura Como tal Que sacaron Fue el El Cosmic Megasource Que Dejó un poquito Que desear Pero no me habría Molestado Comprarlo Si hubiera Bajado De precio Cuando bajó De precio Desapareció Y así Me quedé yo Con las manos Vacías Al menos Me puedo Comprar Los personajes De Cosmic Fury Comprando Los macacos De Dino Fury Así que Tengo una Amelia Rosada Con la armadura Viste que Hay todo un debate Con el tema De la duración Lo de los videos Second Screen Ahí se puede Cosas más largas Ah Sí O sea Me imagino Que Alguien mete Una película De fondo Y se pone A hablar De la película Yo tengo Como ya vieron Además de esta opción Puedo acá poner En mi pantallita Este es mi modo Second Screen O sea Al menos esto es lo que yo Entiendo por Second Screen Verá ¿Verdad? ¡Pastorio! ¿Verdad? Han Second Screen De esta forma ¿Qué quiere decir Second Screen? ¿Verdad? Ahí Ahí lo escucho ¿Me escucha usted? Perfecto Dale con interferencia ¿Hasta cuándo vamos a tener Una fibra óptica Como la gente en esta nave? ¿Acaso hay alguna queja Sobre las instalaciones De la Imperio Másica? ¿Usted sabe Que me debo Un cuerpo y alma Al Imperio Estorio? Bien Amo Bien Entonces no tendrá Objeción Para acatar La Orden del Día Sí Que por cierto ¿Cuál era? Conquistar el Planeta Tierra Justo estoy haciendo chistes Sobre si se escucha bien o no Ajá Y en el corto Mi pregunta es ¿Por qué la planeta En una galaxia tan lejana Comentarios No deberíamos Primero Concentrarnos en los cuerpos No colonizados De la Constitución X Bueno Sí Pausa puedo poner Pero veremos si sigue Si vuelvo yo ahora A mi otro modo Ahora si no se te escucha un choto El audio del video piso todo Sí Me imaginé A ver ahí O sea bueno Ahora Vamos a regular Probando Ah 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 Yo hablo por acá Ah Ah A ver A ver Sí Supongo que tendría que subir Un poco mi audio A ver ahí Creo que si hablo por acá Me queda el otro audio Por ahí Dun 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 Un capaz lo bajé demasiado Porque aparte Me tengo que escuchar Sí Supongo que tendría que subir Un poco mi audio A ver ahí Creo que si hablo por acá ¿Qué es el otro audio Por ahí? Ahí va Sí creo que está bien así Bueno voy a poner pausa No más lo bajé demasiado Hop Y voy a volver ¡Wop! A mi puesto de trabajo Qué mágico Qué mágico que es esto Che Por la parte Me tengo que escuchar La magia Eso Pero ¿Eso es un video Second screen? O sea Eso es lo que yo creo Que es un video Second screen Obviamente Dicen que no Que están bajando También las cuentas Que suben Solamente videos De dominio público Yo obviamente En este momento Los videos que estoy subiendo Es todo mío Y me voy a robar la plata De esa forma Si subo algo De dominio público Sería algo como esto O sea En el sentido de que Lo tendría de fondo Y hablaría Y estaría el PNGTuber Adelante Haciendo sus cosas Sus monerías Mira qué cute que es El pequeño PNGTuber El pequeño Optimus Priner Vamos a generar Cómo estamos Igual con este pincel Me gustaría hacer La mandíbula De nuestra Faith Algo así Voy a poner un poquito De negro ahí abajo Ahí va Muy bien Y ahora en base a esto Voy a Alargar A usar Un pincelito más fino Y trabajar Más en detalle Lo de Second Screen Es algo Que ahora En Hollywood Con el tema Que le piden A los escritores Productores Que tengan en cuenta Que la gente Ve una cosa Mientras hace otra cosa Y por eso le piden Ah O sea Básicamente es Contenido Para tener de fondo Mientras Trabajan Por ejemplo Así como Yo hago eso Muy seguido Onda Dejo un video De fondo Mientras trabajo Así que no No soy quien Para juzgar Pero qué tipo De video Podría producir Uno Así Le piden Que simplifiquen Las tramas Para que la gente Que vea algo De reojo Mientras hace otra cosa No se pierda Imagina Que debe ser Un bajón Y me imagino Que si sos Un productor De contenido Un artista Sensible Con Ganas De De contar algo Obviamente Es la peor cosa Que te puede pasar Pero En mi caso Que soy Berreta Trucho Bajonero De bajos recursos Y mil cosas más Supongo que estoy A la altura Estoy a la altura Que es una altura Muy baja La barra Está tan baja Que Yo paso Paso bárbaro Salto sin problemas Y capaz Hasta paso por debajo Hago limbo Soy muy bueno Haciendo limbo Aunque cuando la barra Este baja Eso es lo que Lo hace difícil Al menos antes En mi juventud Cuando tenía colágeno Podía Podía meterme Por debajo De la barra Sin morir En el intento A ver Miramos Empecemos Con los detallecitos Yo acá El truco También es que Tengo que apagar Mi crítico interno Porque las ganas De hacer cosas Perfectas Son las que me han estado Enlenteciendo Y frenando Y el tiempo mío En esta tierra Es limitado Como lo es el de todos Así que Voy a asegurarme De Estresarme menos Y hacer más Y eso incluye Arte Commissions Y demás Como estoy haciendo ahora Así que Más vale No perder la vida Haciendo una sola cosa Que no me salga Del todo bien Más vale hacer Un montón de cosas mal Que eso va a ser Lo que me va a mantener En YouTube Porque estaba con La duda de Ah no debería capaz Dejar morir Esto Porque en realidad En total De YouTube Ponerles que habré sacado 50 dólares Una vez Después de Varios años Y nunca más Volvió a haber un peso Así que Vendría bien Ahí va Vendría bien Ah esto No, no, no Ahí va Ahora sí Vendría Ay ¿Cómo estoy? Capaz preciso también Tomar un antiácido Estoy tomándome Un antibiótico Y estoy tomándome Un antialérgico No me haría mal Un antiácido Capaz Porque la automedicación Siempre llegó A las cosas buenas ¿No? Por las dudas Esto no es un stream Para niños Ningún niño debe Bueno Ningún adulto Tampoco Yo no soy ningún médico Nadie tiene que tomar Mi aviso médico Por favor Claro Es raro En una producción De Netflix Por ejemplo Hecha para competir Con un contenido Más de YouTube O TikTok Que están hechos Para otro público Y atención Y sí La retención De audiencia Está En otro lado Lo que le está Pasando al cine Y está sufriendo Hoy por hoy La gente No se entretiene Viendo películas Ya Prefieren Cosas rapiditas A ver Me serviré Un poquito De agua Porque a pesar De que mi VTuber No se enferma Yo sí Ahí la Dani Me tiene Dani me tiene De fondo Mientras ella Chambea Y yo aquí Me tengo a mí mismo De fondo Mientras chambeo Debería Ponerme a mí mismo En la tele Para subir mis views Y mi tiempo De visionado Punto 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 No me molestaría En lo absoluto Estaría bueno A ver Aparte Cómo es que se ve En la tele Grande A ver A ver Si puedo hacer esto Si puedo ponerme A mí mismo Aquí En En YouTube No, no No hagas ruido No hagas ruido Voy a apagar Así El audio Voy a poner Buscar Y voy a poner Op Tim Tim Muz Borrar 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 En vivo En vivo A ver Ah Wow Se ve Bastante bien Si Obviamente Lo que está Pixelando De fondo Es que Que bueno Que está El Que tengo Un zoom Muy grande En el dibujo De fondo Pero Nada mal Che Estoy Pien Mmm De hecho Tengo Tengo unos planes Malévolos Que Capaz Mi PNG Tuber Los hacen Más Más Malévolos Todavía Me estará Corrompiendo El poder De la tecnología Llegaré A tocar Fondo Y haré Algo tan Nefasto Acaso Sin que Nadie Me detenga Será hora De que Mi viejo Equipo De Power Rangers De Super Sentai Trate de Frenarme Para que No cometa Atrocidades Contra La naturaleza Contra El buen gusto Sobre todo Que está Ha sido Mi enemigo Mi enemigo Intimo El buen gusto Se la tengo Jurada El buen gusto Quiere que lo deje En paz Pero yo digo No No de nuevo Decía Esto parece Un patróncito Acá bonito No No A ver Esto va a salir Esto va a salir Hoy Lo voy a terminar Me voy a poner feliz Todos vamos a ser felices Quiero dejar Feliz al cliente Pobre Es que lo he dejado Retirado La poca gente Que se anima A contratarme Todavía No debería Recibir Este maltrato Me había dejado Ahí va Ahí volvió La música Volvió La alegría Que todo este tiempo Lo había parado Porque habíamos Hecho la prueba Del second screen Que no era El second screen Era un gran Malentendido Perdón Youtube Por malentenderte El second screen Resultó ser Algo más Nefasto Capaz Así que ahora Vuelve La música Alegre Vuelve La alegría Vuelve La pasión Que no era ¡Esos El tercer Ahora vamos a apagar un momento y ver que tenemos, es una buena silueta, vamos a seguir trabajando los detalles, tenemos 5 personas mirando, que locura, gracias por pasar, interesarse y mirar, creo que el PNGTuber es mucho más, se ve más inofensivo y atrae más gente, definitivamente mi forma humana no fue hecho para las redes sociales, le falta un poquito de hegemonía capaz, así que larga vida al Optimus Prime PNGTuber, supongo que debería inculcarle más elementos de diseño de Optimus Prime también, ya que estoy usando el nombre Optimus Prime lo mínimo que podría hacer es, bueno, hacerlo al menos un pequeño homenaje visual, no quiero agarrar y meter, ¿cómo se llama?, cosas demasiado transformerescas, autobotescas, Optimusescas, que sean demasiado evidente, porque, bueno, obviamente no tengo el copyright y no quiero que me demanden, pero un pequeño homenaje a Optimus, capaz ponerme un detallecito en azul por ahí, no estaría mal, hay tantos diseños lindos aparte de Optimus Prime que alguna cosa bonita se puede rescatar y aplicar sin que sea un problema. ¿Tienen algún diseño favorito de Optimus Prime? Que tiene, siendo popular como este, una cantidad ridícula de encarnaciones y hay unas cuantas que no son muy hegemónicas tampoco, porque al menos a mí no me gustaron mucho, hay algunas que se quedaron a mitad del camino también y otras que me encantan. Uno de mis diseños favoritos es el Optimus Prime en el Animus Prime, que se convierten como se llama, en elوں de el Camión de Bomberos. Seguimos de Optimus, en uno de mis diseños favoritos de Optimus, de los más modernos que recuerdo. Obviamente están los Optimus Primal Pero ese es un personaje aparte No creo que Que cuente como tal Aunque Legalmente Optimus Tiene la chispa de Optimus Prime metida dentro Así que Podría contar como Optimus Vine a hablar de que Está la La primera encarnación De Optimus Primal Tenían sobre todo en la cabeza En el casco muchos elementos De Optimus Prime Y fue donde salió El labio La primera vez que salió la boquita Para afuera para dar besos Desde que se había convertido En Orion Pax Optimus no andaba dando besos por ahí Era una época muy rara Le habían puesto labios también a Snake Eyes De G.I. Show en la live action Como que todos querían Dar besos ahí Estaban todos muy Muy mimosos Los labios de las tortugas ninja También bastante memorables Y aterradoras Los de esas versiones A ver Cómo estamos Yo puedo vivir con esto Veamos Veamos a ver Tum 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 Creo que esto podría funcionar Nunca tuve esa delicadeza y amor por los patrones y diseños que tenían tantas compañeras de clase Ojalá la hubiera tenido más presente porque para esta clase de cosas viene bárbaro Pero no, aquí estoy con mi déficit de atención Cuatro Ahí va Ahí va Si, esto así de a esta distancia se ve bien Si Si Eh Bueno, en realidad, antes de ponerme a hacer estos detalles, tendría que terminar la cara una vez Vamos a terminar la cara Eh Eh Un y ah 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 y 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 se me hace acordar que tengo para ver la película nueva de Transformers en Netflix ya se estrenó Rise of the Beast que no duró nada en el cine y me dejó con todas las ganas a mí y a muchos más ok ahí está, puedo volver a a los detallecitos entonces ¿cómo la ven? ¿qué les parece? el dibujito por ahora el dibujito que estoy dibujando siendo un dibujo esto es como Cool World cuando te mata un dibujito animado en el mundo real hecho dibujito terminás hecho dibujo animado la gran diferencia el gran contraste con bueno, hacerse real siendo un dibujo animado que eso implica no la muerte sino celebrar la vida está teniendo unos cuantos vídeos de YouTube últimamente hablando de Cool World la internet yo la verdad que me acuerdo de chico le tenía muchas ganas a esa película ganas que no entendía del todo yo no era no tenía la edad para entender qué tantas ganas le tenía esa película pero ta como película es bastante desastre si no no cumplió con lo que se prometía fue muy muy problemática toda la producción de esa película después voy a tener que cambiar el nombre a este video que se va a convertir en un proceso de dibujo los patroncitos así de flores una persona como en gusto haría estas cosas bien pero yo no soy una persona como en gusto si no 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 vamos a ver hay un patrón muy bonito acá que tenía referencia para la capa podremos hacer algo así supongo que lo hago en una capa separada y lo hago todo directamente en un patrón y después lo acomodo creo que eso es lo mejor que voy a hacerle porque si tengo que terminar los las cuerditas estas cruzadas el pecho y los zapatos veamos y 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 no está mal está bastante pechocha obviamente voy a tener que meterle más detalles sobre todo donde puedo hacer los bordes del apoyero se beneficiarían de tener un poquito de esos bordados también y vamos a ponerle vamos a ponerlo está bien así vamos a tratar voy a hacer una capa separada cosa que si me arrepiento saco todo y listo y 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 en el momento de estar por acá me armo un mini setup para tratar de hacer una película en vivo ya sea de escribir el guion en vivo o ponerme a animar o similares pero hay que hackear el código hay que hacer que salga todo rápido porque ganas no faltan películas películas berretas no faltan en este momento entonces si pudiera escribir un guioncito decente ahí estuve viendo Godzilla Minus One y que belleza de película que ganó aparte todos los premios habidos y por haber Marcelo abrazo grande que te parece mi mi forma de dibujito animado pavo rangerosa mientras estoy acá dibujando así me no me tengo que maquillar tanto cuando salgo en la cámara y mando al al macaquito este de dibujos animados mi avatar marcelo como colega cinematográfico te tendría que consultar a vos que sentís que hace falta para poder hacer un un buen guion de largometraje porque no, estaba viendo Godzilla Minus One y te juro que a pesar de que ganó todos los premios de efectos especiales merecidísimos si me lo hubieran contado con recortes de papel yo lo habría amado también es un guion así de de bonito y vos venís ahora participando de un montón de antologías que están saliendo en su formato colectivamente largometrágico si todo yo ando todavía con esa pendiente a pesar de que participé de varios largometrajes me falta el mío me falta romper esa barrera entonces voy a ver si me encantaría engañarme para hacer un largometraje ultra verreta antes de cumplir los 40 algo de 40 minutos en menos de 40 días yo creo que se tuviera un montón de tipo un montón pero si me trajera dos amigos más para improvisar acá y nos improvisamos una historia entre nosotros yo después agarro el ánimo y tengo un largometraje animado divertido berreta barato pero divertido así solito me da cosita capaz cuando hay que definir entre la sombra excelente me encanta somos dos quiero largometrajear ah bueno pero vos legalmente estás figurando en varios largometrajes brujas es un largometraje tanto lógico pero legalmente no en un largometraje podes decir que dirigiste en un largometraje dirigiste una sección de un largometraje y bueno lo mío o sea Tokusatsu Grindhouse pasaba obviamente la hora pero fue una decisión bastante póstuma de cortos que estaban hechos por separado no fue como un proyecto de hagamos esta cosa que se ve así y que tenga todo a la vez a ver si puedo Vamos a poner un poquito de detalle a la capa. Ok, de hecho tengo Rumbler a Raiders. Legalmente va 5. ¡Sí! ¡Sabelo! Yo no. De hecho soy el único miembro de Área 4. El colectivo creativo que teníamos con Manuel Facal, Maxi Contente y Guillermo Clotzer. Soy el único de dicho colectivo que no hizo su largometraje. Manuel tiene filmografía a esta altura llena de largometrajes. Yo tengo... ¿Cómo que se llama? No, digo... Maxi tiene Al morir la matinee y La noche de unir proviviente. Aparte de documentales varios. Y Guillermo Clotzer tiene Manuel del macho alfa. Y tal, obviamente yo participé de todos ellos. Pero ninguno en capacidad... Ni de guionista ni de... Ni de director. Así que... Ahora me toca... Tengo que hacer eso. Tengo que encarar. Mientras voy a rellenar el tiempo acá en YouTube subiendo... ¿Podría hacer esto a diario? O sea, voy a tener que tratar, algunas por los próximos 30 días, voy a tratar de subir un video a la vez. No sé si todos dibujando. Capaz lo que voy a hacer es... Un jazz talk cada noche. Pero de una temática diferente. La película animada de Ultraman para mí da... Para hacer un video. Clotzer hizo la rata retobada. Sí, Red Rat. Y yo hice el color del poste de Red Rat. Pero Red Rat no era un largometraje. Se quedaba corto. Tenés capacidad de sobra. Ah, muchas gracias Marcelo. Ya te digo. Voy a apagar mi crítico interior. Y me voy a mandar a hacer alguna... Alguna idiotez. Porque no es que no sepa que puedo hacer cosas buenas. O sea, tengo la confianza de que he hecho cosas de calidad en mi vida. Pero lo que en este momento tengo no es un tema de calidad. Es un tema de duración. Entonces, cineasta precoz. He sido un cineasta precoz toda mi vida. Y acá solamente tengo que aguantar. Eso es lo que tengo que hacer. Me tengo que aguantar. Si llevo 40 minutos yo ya estoy contento. Si llevo una hora tiro cohetes. Rumbler a pibes de largo. Cierto, Red Rat ganó el VARC 2004 como corto. Sí. Y muchas gracias. Ojalá pudiera tener todos los recursos alineados para hacer más cosas de Rumbler a Raiders. Pero desgraciadamente requiere movilizar mucha gente. Estoy a punto de hacer una versión, una secuela más simplificada. Y no pude. Me puse ambicioso y me puse exigente conmigo mismo. Y de ahí no salía el asunto. Entonces ahora estoy... Antes de que haya largo de Rumbler a ver... Una bizarrea. Es un plan que estoy desarrollando. Para hacer un largometraje animado. Y supongo que... Que este pequeño experimento del PNGTuber... Me va a influenciar. Porque probablemente a nivel de animación... A nivel de diseño... No... No haga demasiado más de esto que... Que estoy haciendo. Pero está. El tema es que tengo que sentarme y escribir. Estas son cosas que como con el dibujo y lo demás... Todo esto se tiene que... Se hace haciendo. Caminante no hay camino. Se hace camino al andar. Así que está. Estuve viendo... Una cantidad importante de recursos que podía... Usar. Y uno de ellos es... Justamente capitas como estas. Ponchos y demás. Lo usan todo el tiempo en... En los videojuegos independientes. Te ahorra un montón de dibujo. Porque tenés tu personaje cubierto. Y a pesar de que acá... Para el PNGTuber me animé y le puse la boquita. Y le puse los ojitos. En realidad podría haber dejado el casco fijo. Y no haberme preocupado por este tema del sincro de la boca. Así que... Mi personaje protagonista... Probablemente... Ande con un poncho. Y un casco. Y entonces lo dibujo lo mínimo y necesario. Tengo que buscar ahora... Ahora... ¿Qué fue que me había pedido el cliente? No me acuerdo... Los colores... Que había especificado. Así que tengo que ubicarlo. Porque... Aunque podría ser el patrón de flores ahora negro. Y después pasarle otro color. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer el patrón de flores. Vamos a dejar esto para acá. Vamos a poner patrón. Una capa que se llama patrón. Vamos a sacar la referencia a esta. Esta es la referencia que precisaba. Veamos cómo es bien. Básicamente es cruzado. Van saliendo florcitas. Y hojas. Así que... Sería algo cómodo. Vamos a agarrarlo. Ah. Estoy haciendo todo sobre la referencia. Que boludo. Sí. A ver. Vamos a bajarlo ahí. Vamos a hacerlo por arriba. Sí. Tan largo. Esto me pasa por no trabajar vectorialmente. Esto es descaprichoso. Verdad. Ahora, edición. Transformar, voltear a la horizontal. Vamos a ver. A ver. Así. Ahora vamos a ponerle detallecitos. David, confía que cada vez te sobra. Sos mi pollo. Ay, gracias, Marce. Tapo. ¿Qué onda? Me gustó el muñequito ese. Jaja. Muy lindo. Muchas gracias. Revisen el YouTube de Cine Insólito y el Instagram y el Facebook y todo. La verdad es un placer de seguir. La cantidad de joyitas que descubrís y redescubrís no tienen nombre. La verdad que hay que seguirlo y darle pelota. Aparte, me tiene paciencia cuando me pongo a colgarme y hablar de cosas de Tokusatsu. Y esa gente hay que cuidarla. Jajaja. Por las dudas, ahí está Marce Fabiani, que es otro realizador uruguayo de cine de género, multipremiado internacionalmente, y amigazo. Ah, ya estamos cerca de la hora en la que se me prende el aire acondicionado. No, 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 no. Rumbleros me gustó mucho, una genialidad. Muchas gracias. Gracias maestro, gracias maestro. Uh, ya sigo. Síganse, crucense, dense likes. Sí señor, lo más importante es que amigo de Pablo Pryne. Un orgullo. Ah. Por Dios, mi. ¿Cómo? ¿Cómo me aflojas el Cora? Acá en el Cocoro. Sí. Un honor ser amigo de tuyo, Marce. Y ya nos juntaremos a filmar algo. Prometo que lo vamos a hacer. Ya sea animado. Olive Action. Algo vamos a filmar. Y obviamente de género. Y obviamente divertido. No nos vamos a quedar con las ganas. Por Dios. Ya cuando termine. De despejar. Mi agenda. Ay no, no estoy a poder creer si voy a demorar tanto esto. Ok, vamos a hacer. Patróncito. Patróncito. De flor una sola vez. Flor no, de hoja. Una sola vez. La vamos a expandir. Y reutilizar. Y reutilizar. Manualmente. Una y otra vez. Work smart. Work smart. You got that. Do 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 do. Inbib. No, no, no. No, no. No, no, no. Ah, ah 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 Tum, 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 tum Ahora sí, voy a montarle las... Las filuletes extra No sé si se los voy a hacer manual Porque robo la plata, pero no tanto Señoras y dos, tengo una idea escrita de 40 minutos Sale como guste Sleep action no animado ¡Ah! ¡Uhhh! Lo lindo De lo live action es que en realidad podemos Involucrar a un montón de gente Si es animado Nos vamos a meter en... Para algo de 40 minutos animado Es un laburo A menos que Quieras que haga una berreteada como la que estoy planeando hacer La berreteada esta que estoy planeando hacer Es muy berreta Te podría arruinar Ese guión, si le tenés mucho amor Ese guión Te recomiendo que lo mantengas alejado de mí Jajaja Porque el resultado No... No sé si va a ser El mejor Para esta ocasión Pero... La tentación es fuerte Mínimo... Mínimo... Mínimo sabés que lo voy a leer Si me lo alcanzás Me hago unos momentitos Cuando termine con las correcciones de los alumnos Y algo... Algo... Algo mágico podría resultar de ahí Jajaja A parte de vuelta Obviamente... 40 minutos es la meta esta que estoy teniendo Y no sé... Si no me aprovecho de mi propia nobleza y de la tuya Para algo así Para algo así Yo tengo un libro de cómo dibujar fantasía Donde seguro me explican cómo hacer estas cosas bien Creo que estoy yo Haciéndolas mal A ver... Tum... Totalmente verreta Vamos arriba Te lo alcanzo, si Jajaja Muchas gracias Marcelo Ok... Tenemos un patrón bizarro Un patrón Vamos a tratar de ubicarlo Flonado Llemoslo para arriba aca Aca Nos vamos aodrir un gestor Aca Aca Como Los sectores individuales Así que voy a doblar esto acá, voy a doblar esto acá, este va a bajar por aquí, este claro, este va a precisar un poco más, voy a precisar uno para acá, este va a tener que rolar para ahí abajo, lo había hecho en el boceto ahí abajo, así que vamos a tener que hacer esto también, por acá, y por acá, bueno, vamos a ir uno por uno, ahora vamos a hacer esto, así como tiene que ¿Qué puede pasar? Bueno, segundo, vamos a llevarlo por acá, y vamos a aprovechar el quebramiento de el pelo, vamos a llevarlo por acá. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Esta es la siguiente. ¿Qué tanto podré estirar esto sin que se rompa? Ahora vamos a la primera curva. Ahora vamos a la primera curva. Ah, la de arriba del pelo. Al Messenger. Che Pablo, ¿qué problema estás usando? Esto es un Photoshop CS4. Viejazo. Pero obviamente de esos que no te están robando información cada 5 segundos. Así que Adobe la tenés adentro. Si fuera por mí habría seguido usando el CS3 pero el cambio de sistema operativo me perjudicó. Ahora Windows me está amenazando de que me va a hacer el pase a Windows 11. Eso del que me va a hacer el pase porque el otro directamente no... Me dice que para la otra computadora Windows 11 no va a correr. Y básicamente me van a sentar en la varita. Todo esto después se va a borrar el excedente. Yo tengo el CS3G pero no sé si tiene la edición de la malla para la textura. Bueno, sí, me pasa lo mismo. Creo que la edición de malla de textura que estoy usando ahora... Creo que estaba en el CS3. Estaba mucho más elaborado en los más recientes. Pero creo que en el CS3 ya estaba. Yo aparte me... Hago mucha animación en el Photoshop. Lo que es el CS5 en adelante ya se me puso innecesariamente complicado. Me sumó pasos. Lo que hicieron hacer más cercano al After. Y eso a mí me... Me desorientó de una manera. Este no me gusta como quedó. Voy a agarrar este y lo voy a... Chum 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 chum... Este sirve. Me dan ganas de pasarme a Linux. Sí, o sea... Linux tiene sus problemas también, obviamente. Y para los... Las personas poco ocultas en el lenguaje de programación... Como somos algunos artistas... No es la cosa más fácil del mundo. Todo eso de tener que compilar tus propias aplicaciones y demás... Como... Siento que tendría... Que haberme educado más antes. Mal yo... No haberme preparado... Para la inevitable... Traición... De las megacorporaciones. Que justamente es una de las temáticas de uno de los cortos de Marcelo. El hombre del futuro. También... Multipremiado. Ok. No, no. Que feo, que feo. Que feo quedó ese. Vamos a checarlo. Así no me duele tanto. Vamos a agarrar todos los patrones estos. Vamos a guardar. O sea, no guardar. Combinar. Aunque guardar... Que bueno guardar. He estado teniendo mis... Mis problemas... De cosas que no nos... Trasheos... Sin haber guardado... Esas hermosas pesadillas que no tenía desde Windows 98. Ocho. Esto... Esto no lo va a dar. Combinar a la segunda. A ver si. Obviamente esto no va a quedar en negro. Lo voy a pasar a un lampo. Un otro color. Vamos a dar un tarjetista, por favor. Vamos a dar una cinta. Una vez... Dulce. Descarga uniffertador. ¡Ah! Ok No puse un... Brazaletes ni nada Yo creo que este es un diseño que se habría beneficiado De tener unos brazaletes A ver Voy a meterle Aperto separado Aperto separado Aperto separado Aperto separado Aperto separado ¡Gracias! 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 Creo que esto ayuda Mira, yo me resisto mucho el cambio de software pero por todo el kilómetro me está empujando finalmente a dar el paso Sí, no... Lo reentiendo La verdad que no me sorprendería terminar igual estoy bastante cerca ¡Ah! Muy bien, me quedo Creo que tengo la información que preciso para trabajar Lo que ahora preciso es Voy a precisar las descripciones de color saber bien qué se supone que estuve haciendo todo este tiempo Creo que era verde No, ya me voy a enterar bien No, no, no Voy a seleccionar el invaso Voy a tirar un grasecito Primero te voy a tener que poner un poco de lampo para los aros Voy a pintar por detrás Voy a pintar por detrás ¡Ah! Ya me está entrando el hambre El hambre que pronostiqué Soy un visionario Yo sabía que este día llegaría Que esta hora llegaría La hora de cenar Voy a ver A ver A ver si me encuentro A ver si queda una pose bonita esto aunque sea A ver si queda Entonces está bonito Si alguien pasa así casual probablemente lo vea y diga ¡Ay! Qué lindo ese dibujo que está quedando ¡Ay! Voy a estirarla en la espalda un poquito A ver A ver qué tenemos Si nadie me escribió Nadie me escribió ¡Nadie me quiere! A ver ¿Qué tengo en el freezer? ¿Qué tengo acá abajo? No tengo queso Quiero algo precisado para hacer todo esto ¡Una manzana! ¡Ah! Caeré ¡Ah! Tengo un ramen Justo como persona recuperándose no debería hacer ramen Lo que voy a hacer voy a hacer voy a hacer unos unos fideos bien y aparte tengo una salsa una salsa de cheddar no estaría mal entrar a la salsa de cheddar tampoco mmm ¡Sansita! Igual ¿Saben qué voy a hacer? voy a terminar esto voy a agarrar voy a revisar fijarme bien cuáles eran los los colores optimuspreino.deviantart.com de los pocos bastiones donde todavía me dan pelota a pesar de que se llenó de toda la basura de inteligencia artificial todavía hay alguna persona que dice ¡Ah! voy a... voy a contratarme un artista de esos que todavía son humanos ahhh tun 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 hum tun 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 23 de mayo casi un mes sin haber aparecido ah proporciones normales sí jesu pelo verde un m m m m m m m Drama, pelo verde, supongo que lo haría de violeta, violeta y blanco, sus ojos son verdes Vines and Flowers, supongo que puedo hacer que sean verdes, el Embroidery, patrón, no me voy a meter Hay mucha cosa que no borre, bueno puedo meterlo acá, modo máscara de recorte, bien, y vamos a tirarla en violeta, no, lo principal es la pie, vamos a tratar, dámosla ligeramente bronceada, atrás, algo así me gustaría, vamos a apagar el patrón un minuto, voy a tirar violeta, violeta para la capa al menos, el vestido podría ser verde con blanco まあ, vamos a saber, vamos a ir porque ziehen en nariz con o Left 2 la planta, ahora vamos a tra jogos, así que lo hacemos con pojo para la capa al menos, no hay rampa al menos de maras pecas no y absa bro ko a menos maras pecas y no robo a menos tontos ah sí, así que sì, o Ah, la diferencia de color entre mi monitor y lo que veo en la tele, tremenda. Yo estoy viendo más verdosa de lo que debería. No, 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 no. Ahora sí. Mira, el tonismo me juega en contra en estas situaciones. Tengo que cubrirme bien. Sabes que es blanco. Sabes que sus ojos van a ser verdes. ¿Qué? ¿Como es? ¿Como es? ¿Como es? ¿Como es? ¿Como es? No, no he semejó moche. Ese es un poco lo que Hey הב. A ver si prende el patrón acá, como se ve, me gusta, me gusta, bien, 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 ¿cómo se va a hacer el pecho? Vamos a hacer un verde, aquí está, aquí podemos llevarlo, un poco más brillante acá, pues, un tambro brillante, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Tres bien, entonces, aquí está, aquí está, aquí está. Ia es un poco de verdadero. A ver si está, ya está, ya está. Qué bonita, ya está, ya está. ¿Hum? ¿Qué sería un buen color dramático? Buenas noches, ¿qué personaje estás dibujando? ¡Aló, Marcelo! ¿Cómo es? Esto es, aparte de que está obviamente mi pequeña forma PNGTuber Esto es un personaje que se llama Bubble o algo por el estilo Es un personaje original de uno de mis clientes de Deviantart Y está, estoy en la etapa de color Me dejó demasiada libertad capaz para el tema de los colores de la ropa Y ahora tengo que generarme una paleta de colores que no sea demasiado problemática Que como da el tónico que soy, es difícil Vamos a ponerle los zapatos con el mismo color de la capa Entonces, vamos a ponerle los zapatos con el otro Y�불로 tomarla con el otro Y ya está, voy a ponerle los zapatos con el otro Digo, voy a ponerle los zapatos con la ropa ¡No! Y ya está, voy a ponerle los zapatos con el otro Y ya está, no lo ajusta ¡Gracias! 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 ¡Dale tu mismo, para que te quiero! ¡Gracias! ¡Aja, bien! ¡Bien! Hay que hambre. Me va a venir un... Algo. Anemia. Mucha gente con anemia. No es ni ahí la mejor condición. Lo que quiero ponerle es blanco a los detalles de las flores. Pero... El tema de la base del vestido... Qué color lo voy a hacer todavía. Ah. Yo toso... Mi penefetuber tose. Qué cosa. Voy a verme pestañeando. Ah, igual. Qué lindo que hay pestañeando. Vamos, voy a arrancar cumbia. Un patú. Un patú. Un patú. Un patú. Uno de esos. Un patú. Un patú. Un patú. Un patú extrajero. Ah, el hambre me hace que me cueste concentrarme, che. El hambre también pone a la gente de mal humor. Tendría que traer un Snickers a mano. Tengo manzanas, pobre con una manzana. Unas mandarinas, pobre con unas mandarinas. Para evitar matar gente. Tendría unas manchas negras ahí. Snickers a mano de control. Snickers a mano de control. Ya, fue blanco. Vamos a buscar palitas de color. Seguí el vestido con el mismo dar de este. No, no, no. No está en el fondo. Es escurso un poco. Un. 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 Bueno, me tengo que ir, salgo el palito, te seguiré spameando porque dirías para Instagram, como siempre, chas Cuídate Matías, gracias por pasar Yo acá Si todo sale bien, estoy terminando esto y estoy cenando Así que cuídate mucho Cuídense mucho todos Un saludo 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 Este es mi color verde ahora, mira yo soy violeta, un azul, podría hacer funcionar un azul el vestido ¿Hm? A ver con el monitor Capaz lo que tengo que cambiar es los zapatos también, se mantengo en azul Lo que voy a hacer es mantener azul esto y meterle en blanco las tiritas De esa manera, también lo voy a apuntar acá, de esta forma va a acompañar el diseño azul y blanco de arriba Pero con las cintitas de bebé ¡Ajá! ¡Sí, sí! Me gusta A ver si voy al monitor como está No 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 creo que esté mal La capa me recuerda un poco a Raven y otro, no era Resident Evil 4, imagino estoy diciendo ¡Hello, Stranger Overs! Raven de los jóvenes titanes Raven de los jóvenes titanes De mis mejores, de mis personajes favoritos Raven de Teen Titans ¡Oh! Yo creo que funciona Ahora obviamente viene toda la parte de los brillos y las sombras y eso va a ser la gran diferencia Sobre todo para eso Sobre todo para eso Lo que tal, vamos a apagar temporalmente los patrones ¡Pum! ¡Pum! Casi llegado ¿Has llegado con blanco? ¿Has llegado con blanco? ¿Has llegado con blanco? No 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 todo lo que está ahí adentro, sombra, todo lo que hay aquí, sombra, 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 sombra sombra para tu, sombra para tu, y acá va, sombra para tu, ustedes también van a estar ensombreados, ensombrecidos, ensorbecidos, y aquí vamos ver el video! ¡Gracias! 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 Sombra general... ...sombra particular... Ah, no, no, no le puse el celeste aca Lo que hace un sumino No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, me olvido que soy Se supone que estoy streameando Y se supone que me están escuchando Y se supone que tengo que decir algo Se están aburriendo mucho 18 Se están aprendiendo algo Se están divirtiendo Hay algún comentario algo que se parece, le pifie mucho en el color cualquier cosa sirve esto, miden todo el engagement todo lo que es interactividad entonces simplemente que estén aquí, yo aprecio que estén porque capaz me están ayudando sin que lo sepan a que no me demoneticen el canal por no haber subido nada en meses así que que simplemente se hayan colgado conmigo en este stream a estas horas me han hecho un favor enorme y como pequeño Power Rangerito PNGTuberiano les estoy infinitamente agradecido que igual casi que no hice plata nunca jamás con YouTube así que no no es como que sería la gran pérdida pero lo que yo no quiero es perder la capacidad de subir material de más de cinco minutos eso sí que me dolería así que luchen acompáñenme a luchar por la democracia cinematográfica y youtubera no dejen que solo las megacorporaciones puedan estar posteando boludeces nosotros también tenemos derecho a shitpostear que hambre que hambre no 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 y lo no no Muchas gracias. Hace poco volví a ver Ringrunners Peliculum. ¡Eaah! Muchas gracias. Vamos a ver si... De hecho, capaz hay más chances de que haga una Ringrunners nueva antes de que haga una Rumblea de Raiders nueva, porque encontré en un cajón hace poco el macaco del Ringrunner original, y es una película muy descontracturada. O sea, solamente tengo que poner un personaje malo, que aparte yo sé que se colgaría para volver nadie. Ana ahora es una mujer muy ocupada. Es la coeditora de la antología fantástica acá, que se podía conseguir hasta hace poco en el sector de Editorial Planeta, en la Feria del Libro. Dio varios talleres sobre escritura de historias, que la verdad me sirvieron mucho con esto de la escritura que estoy tratando de conseguir hacer. Así que tal, no sé si la podríamos conseguir de vuelta para que participe, pero es bastante simple de armar la historia para una Ringrunners. Más fácil que el slasher promedio. No me molestaría meterle un factor slasher a la historia de esta que estoy pensando. Podría hacerse bien Berrate también. ¿Verdad? 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 ¡Ah! 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 Superponer Ahora la megaboma ¡Ah! 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 se agregó otra secuela lo tienes todo, ocultismo, gore persecuciones, monopatía y reenrag insisto, aparte lo más caro de esa película fue el monopatín el presupuesto total era de 10.000 pesos que me había ganado en el festival de cine independiente de Punta del Este con el cortometraje de Toshio la verdadera historia del tentáculo entonces lo tenía separado para hacer una película y la película en cuestión terminó siendo Ringrunners y ahí trata de hacer todo como Dios manda, pero encontré hace poco el guión encima mi no guión porque no había un guión en realidad había solamente un listado de escenas donde sabíamos qué cosas pasaban en cada escena, pero todos los diálogos se los di para improvisar a Nadia y a Ana pobrecitas las las dejé muy expuestas como director nunca más voy a hacerle eso a nadie si los invito a participar de vuelta no va a ser así no voy a repetir la experiencia de que tengan que trabajar sin diálogos pero sí cada diálogo bueno de esa de esa película responsabilidad entera de ellas y la verdad que me salvaron las papas y me dejaron ver como alguien que parecía que sabía lo que hacía pero no se me ha ayudado demasiado la mano con la sombra y las sombras la sombra yo no voy a bajar lo que vamos a aprovechar es el patrón que hice hoy No, ¿qué le dice el patrón? ¿Use todos los patrones? Nooo Ah, ahí está, ahí va, bien Vamos a reciclar el patrón de hoy Vamos a hacer un pequeño diseño con él Vamos a llevarlo para acá Vamos a hacer un cuadradito de referencia Vamos a terminar, aquí es Vamos a hacer un cuadradito de referencia Y vamos a asegurarnos Se tiene mucho trabajo de equipo Pero muy interesante toda esta trilogía sobre la película Bueno, tengo el modo VTuber comentando película Tengo una escena armada para poder Proyectar cortos, videos y demás Y la verdad que no me molestaría hacer una función ringranerosa En este formato VTuber Ok, está metido, está bien un marcapas tú para acá tú para acá tú para acá y tú para allá vamos a conectar acá a estas llanitas vamos a conectar acá a las llanitas un lindo verde aquí está un color de blanco de allá el color de negro no está nada mal tampoco vamos a poner vamos a conectar vamos a conectar vamos a multiplicar todos se puede poner vamos a conectar vamos a conectar vamos a conectar vamos a conectar con un color de blanco un franco es un color de blanco llanitas un altar un altar un altar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! con la opacidad de ruedas que es más chiquito y así por el ancho No, blanco. No, blanco. No, blanco. No, blanco. Supongo que ahora, de nuevo, las inteligencias artificiales generarán lo que habría sonado. No, blanco. 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 Blanco. No, 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 blanco. Cachorroma siendo asesinada mientras estaba secándose el pelo Que esa es la versión final, bonita, terminada Pero la que salió en Montevideo Comics Corría riesgo de no estar terminada Porque en un momento perdimos un disco duro Que tenía todo el material de la segunda cámara Que era la cámara principal Entonces para cubrirme Y tirarme de cabeza a terminarlo cual kamikaze Se me ocurrió hacer toda una secuencia de apertura Donde Ring Runners era una película en VHS Que un personaje intento de guardián de la cripta iba a poner Y que en un momento se iba a rayar el VHS Y entonces tenían que Como es El personaje que era yo obviamente Pero con otro de los tantos peinados y recortes de barba Iba a contar toda la película Todo lo que faltara en material fílmico Lo iba a explicar yo Hablándole a la cámara en una exposición crudísima Lo bueno es que se consiguió el material Pero en la Montevideo Comics salió La película con la secuencia que tenía la apertura y el cierre Con este personaje con el VHS Que eventualmente salía un Ring Runner del VHS y lo mataba Para la versión final pueden encontrar Ese personaje y su muerte dentro del montaje de muertes Pero no está en la apertura y la salida Es lo que se llama El Runner's Cut Le había puesto al corte original Porque era el corte que hicimos a las apuradas El corte final es el corte final Que seguramente encuentren sin problemas Y que probablemente hagamos nuestro visionado online Yo creo que a esto le voy a poner la firma ¿Lo ven bien todos? Yo lo veo bien Pero yo soy del tónico Y una persona de muy mal gusto Así que Díganme ustedes como lo ven Antes de que le ponga la firma Costilla ¿Qué será esto? Un casa atravesado que se me fue por Por donde no debía Un casa atravesado que se me fue por Costillitas ¿Para qué las quiero? Costillitas de cerdo Acá estaría quedando entonces Por ahora Para los que no vieron Este era el modo El modo exposición Acá es donde podemos ver películas después Así que un día de estos Meteremos Ringrars Meteremos Rumbleras Raiders Cualquiera de estas Y veremos qué hacemos Qué proyectamos Y a dónde vamos Así que Bueno, esto fue Nuestra primera presentación En sociedad La quinceañera Del Optimus Prime No PNGTuber Gracias por acompañarme En lo que fue Toda esta Pequeña transmisión Stream En el que estuvimos haciendo Una de las commissions Que estaba debiendo Gracias por hacerme el aguante Voy a tratar de hacer esto Mucho más seguido Al menos por los próximos Al menos por los próximos 30 días Algo de material voy a subir Hablaré de alguna película O alguna serie Que vi Algo por el estilo Capaz juego Un jueguito Algo de eso voy a hacer Y así que Agradezco Si no están suscritos Al canal Que se suscriban Si no dejaron like Que dejen like Que revisen Los otros corteos Que tengo por ahí Que voy a estar subiendo Que mañana voy a subir Un corto más También Y bueno Me van a estar viendo En esta nueva Forma tan particular Más plana Y definitivamente Más saludable Y bonita De la que acostumbran A ver Así que tal Les agradezco Infinitamente Por haber pasado Y veremos Si YouTube No nos demonetiza Abrazo grande Cuídense This is Optimus Prino Rolling out